Si estás atrasado en tus pagos mensuales, puedes calificar para un short sale. No olvides que este año se acaba el morgue de Fort Guinness o perdón de deuda. Recuerda que puedes recibir hasta $23,000 con la venta de tu casa de short sale. No esperes irte a foreclosure. El short sale es una alternativa para ti. Y este año tienes la solución. Recibe dinero y comienza tu nueva vida ya. Gracias, US Prime.